Ya, güey, yo platicué con ese güey y estuve un rato, ya sabes, güey, o sea, platicando como tal, ahí, yo lo veía como, ¿quieres, güey? No, 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 ya comí, güey, ahí, güey. Es que no te pediste nada, güey, ese ratito. No, es que, no, ya había comido, güey, ya había comido, sí, no te preocupes, no te preocupes, tú come, tú come. Sí, güey, seguro, porque yo sí la voy a entregar, güey, tengo muchísimo hambre, güey. Ah, sí, dale, 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 dale. Güey, hace ratito me dijiste que ibas a comer, pero no traes dinero, yo te presto, güey, si quieres para... No, sí traigo un chingo, traigo para aventar, pero no, es que, es que como que me duele el estómago, güey, así como... Güey, seguro, porque yo, o sea, yo ni siquiera me lo voy a acabar, güey, creo, güey. No, 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 no importa, tú come, 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 y sí, mejor sígueme contando, güey, que está más, más entretenido, güey. Entonces, estaba ahí con, estaba ahí con mi amigo, güey, ya no le dije nada, me fui con la otra chica, güey, Ariana, güey, ya estuve ahí un rato con... Ajá. Güey, ¿quieres comer? Es que no mames, güey, o sea, te estás saboreando la comida, güey. No, de verdad, no, no, es que... Güey, neta, güey. No, no tengo hambre, no tengo hambre, yo comía hace rato, comía ahí así como a las 8 de la mañana, entonces, no, pero no te preocupes. Güey, no mames, a las 8 es bien temprano, entonces ya son las, ¿qué? 9.28, güey, o sea, ya de la noche, güey, no mames. Sí, no, pero nada, tengo hambre, es que yo como poquito, poquito, no, no te preocupes, no, sígueme contando, ya, cuéntame, cuéntame. Entonces, ¿qué pasa, güey, Adriana, güey, ya salgo con ella un rato, güey, 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 no mames, güey, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué? ¿De qué? Creo que babeaste, güey, por la comida, güey. A huevo, güey, estuvo muy bueno, fíjate que estuvo, el arroz era como que algo rarito, güey, pues estuvo bueno, estuvo bueno, güey. Ajá, te decía de Adriana, entonces, este. Sí, me decías que eras una puta mierda, ¿no? ¿Te decía qué? Que eras una puta mierda. ¿De qué hablas, güey? Güey, claramente viste que tenía hambre y no me ofreciste, güey. Güey, yo te dije que quieres, güey. Tengo chido hambre, no comí desde las 8 de la pendeja mañana. Güey, ¿qué querías, güey, que te los diera la puta boca, güey? No, güey, pero es que me ofrecieras uno mínimo, güey. Güey, no mames, es que, güey, te ofreciste que no, güey, no mames. Sí, pues no te voy a estar rogando, o sea, es como que hubiera dicho, toma, güey, me lo das en la boca, me lo preparas y como buen amigo, güey. Güey, no, es que, güey, yo me aporté buen pedo contigo, te dije, quieres, te invito, te cago, güey, o sea, no mames, güey. ¿Qué, güey, te vas a aportar, buen pedo? Eres un mojete, güey. Estás viendo que tengo hambre, güey, soy pobre, no he comido en 5 días, cabrón. A la verga, güey. Perdóname, hermano. Oye, güey. No, son mamadas, güey. Ah, bueno, pues está bien, ya me voy entonces, güey. Está bien, güey. Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Te estás comiendo las sobras? No, güey, lo voy a tirar porque... A ver, a ver, préstamelo, güey, entonces me voy a llevar esto, güey, y estas sobras de aquí tengo, güey, apartadas, güey, para otra persona, a ver. Ya me voy, güey, con esto, güey. Sale, güey, sale. Oye, ven, güey. Ya, siéntate, güey. Ajá, ¿qué? Te quiero pedir una disculpa. ¿Por qué? Porque me puse mal, güey. Es que como te digo que no he comido... Es que aquí tengo más, güey. Sí, pero no quiero, güey, no tengo hambre, de verdad. Muchas gracias. Ah, ok, güey, está bien. Bueno. Pero si quieres podemos llegar a un trato, güey. Dime, dime, dime. ¿Qué me dices si te quitas la blusa primero? Y podemos platicar al respecto, ¿no? Si está la comida, no sé qué piensas, güey. Digo, nadie se va a enterrar y aparte son otros seis euros que te voy a dar yo. Sería muy bueno, ¿eh? Que si tú decides, no pasa nada, ¿eh? Que si dices que no, todo bien. Pero solamente, enséñame una teta, vamos, que... ¿Pero me compras una coca? Una teta, nada más. ¿Me compras una coca? ¿Qué dices si una coca y te doy las obras que están aquí? Pero enséñame, enséñame las tetas, mami, que... ¿Qué? 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 ¿Qué?